Mucho gusto, otra vez estamos aquí dando un poco de lata en la liberación y para inaugurar esta sección que acabamos de abrir de entrevistas con personalidades y con expertos en diversos temas, pues en esta ocasión quisimos invitar al doctor Lester García. Entre otras cosas del doctor Lester García es, bueno, él ha sido jefe de la unidad de perspectiva y regulación en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y director general de Estudios Económicos. También ha sido jefe de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de la Desaparecida, hoy Secretaría de Economía, y también ha sido o ha ocupado el cargo de gerente de análisis regulatorio y relaciones con gobierno en la estera y posteriormente el mismo puesto en Philip Morris. El doctor Lester también ha dado clases en la Universidad de Monterrey y en la Universidad de Náhuac, en donde el doctor obtuvo su doctorado en gestión estratégica y política de desarrollo. Bueno doctor, pues en esta ocasión quisimos hablar con usted porque nos preocupa y ocupa un tema que ha estado muy, pues tal vez un poco pacado por las noticias del NACU, pero es el tema de la concesión que la Comisión Federal de Telecomunicaciones otorgó a tres compañías, bueno, a tres actores, uno de ellos compuesto por la Sociedad de Televisa de Nextel, o mejor dicho esta colaboración para obtener la concesión, y esto es importante aclararlo primero, no fue únicamente Televisa Nextel quienes obtuvieron una concesión de la Pogetel. También por ahí estaba Telefónica Movistar que obtuvieron seis segmentos de 10 MHz, los cuales pagaron, bueno, un pago inicial, desembolsaron un pago inicial de 1.273.8 millones de pesos. Y por ahí Telefónica, la otra Telefónica Telcel que dio un pago de 180.3 millones de pesos. Y finalmente, bueno, Televisa Nextel que también apreció una cantidad similar, un poquito más a Rafa, 180 millones de pesos como pago inicial, como enganche, por la concesión que entrará en vigor ya muy pronto, ¿no será? Sí, mira, el caso de Telcel, Telcel, no me acuerdo exactamente la cifra, pero de hecho parte del debate es que Telcel y Telefónica, bueno, y usacel, porque en realidad fueron los concursos, fueron dos grupos de visitaciones, pagaron más o menos cantidades similares, más menos, y fue Nextel Televisa que se va a 180 millones de pesos, entonces la cifra de Telcel, no me acuerdo, pero la cifra es más alta, ¿no? No, no es parecida a la de Telefónica. Aunque estos son pagos iniciales, tengo entendido, claro, si era un poco la crítica que les hacían, que por qué en la Cámara de Diputados la crítica que se hacía era por qué los pagos de enganche o iniciales eran tan bajos. Mira, sí, son pagos iniciales en el sentido de que estos son el pago que se hace por la puja en una licitación de determinada cantidad de espectro en el que cada uno concursó, y el resto son pagos que se hacen de acuerdo a la ley federal de derechos, que se hacen en función de la cantidad de megahertz que tengas en el espectro radioeléctrico. La principal crítica venía por el lado de que en estos concursos, en la manera como se habían terminado de diseñar y ejecutar un agente económico, en este caso Nextel Televisa, había pagado una décima parte, el equivalente a una décima parte de lo que había pagado un tercero, un telefónica, por una cantidad de megahertz similar. ¿De dónde viene el problema? Bueno, primero, y explicando y aclarando los puntos, efectivamente se trata de un primer pago, en el sentido de que este es el pago por la puja y luego, digamos que el mecanismo de derechos o de pago por el uso del espectro que dura toda la vida de la concesión, pues lleva más o menos hasta que las cantidades se igualen, lo que hace esto un poquito más mediático que verdaderamente ser el caso de preocupación. Y el segundo punto es por qué se llega a esos pagos. Y mira, probablemente hay mucho que mejorar en el diseño de las licitaciones, en el diseño de los mecanismos del gobierno para asignar y distribuir espectro. Pero la intención de esta licitación era, desde su concepción, hace básicamente 4 o 5 años, era generar la entrada de nuevos operadores al sector. Para ello, entre otras cosas, se le fijaron a los operadores establecidos, los operadores que ya operan, lo que se llama Spectrum Caps, o límites de espectro. Entonces, la razón de esta disparidad en los pagos iniciales es que Nextel y Televisa, por ser una especie de, si no un nuevo operador, si no un nuevo participante en este tipo particular de mercado, no tenían comparable con Televisión y Telefónica la cantidad de espectro, entonces el cap o el límite les afectaba mucho menos. Por decirte que se fijó el límite en 80 MHz, para la posesión conjunta de espectro en 1.7 MHz, 1.9 MHz, perdón, 1.7 MHz, 1.9 MHz y 800 MHz. Ah, bueno, por eso es importante, claro. O sea, los bloques de frecuencias que se adquirieron, las concesiones que se otorgaron, son distintos, ¿no? Por ejemplo, Televisa Nextel adquirió un bloqueo de frecuencias de 30 MHz, tengo entendido. En 1.7, así es, y un pedacito en una región en 1.9 MHz. Y los demás, Telecel Telefónica, fue de 10 MHz cada uno, uno de 21 bloques, y tengo entendido que Telefónica fue de 6 segmentos. Sí. Sí, Telefónica obtuvo un poquito en 1.7 MHz, y casi el resto en 1.9, Telcel al revés, y Yusacel se quedó en 1.9. La cuestión es que estos límites de espectro les permitían a ellos jugar con la cantidad de espectros por los que pujaban en 1.7 y 1.9 en los dos concursos. En estricto sentido, son bandas de frecuencia que se utilizan para lo mismo, de servicios móviles. Servicios móviles que hoy día ya no son nada más telefonías, sino mensajes cortos, multimedia, más adelante tendremos televisión móvil, etcétera, etcétera. Entonces, ciertamente la banda de 1.7 nos ha explotado, es nueva en este país, se perfila por el tipo de equipos que se están fabricando para hacer de servicios de nueva generación, de cuarta generación. Entonces, pues había mucha disputa por ello, había gran interés del mercado, al menos de los mercados de los operadores que ya estaban. Y la cuestión fue que por los límites de espectro que tenía Telcel, Telefónica y Yusacel, no pudieron participar en dos concursos de 30 MHz que se hicieron ex profeso para el concurso de 1.7. Hay que recordar que la manera como está distribuido, más que el espectro, la manera como se concursa o se distribuye el espectro para su operación en el mercado, es a través de regiones, regiones móviles, hay nueve regiones en el país, y se hacen, la mayoría de los concursos se han hecho por región, pero en este caso se hicieron particularmente los de 1.7 por región, y hubo dos bloques de 30 MHz nacionales, es decir, cruzabas en ese, tenías toda la banda en todo el país, y los otros eran concursos nacionales, regionales, perdón, de 10 MHz, tres banditas, y otra de 30. Hubo una de 30 que se quedó desierta, porque nadie, mejor dicho, todos tenían un nivel de espectro que tenían, hacía que rebasara su tope si participara en ese concurso. Su capo. Exactamente. Y el caso es que Televisa, Nextel, es el único que puede participar en este bloque nacional de 30, como es el único que puede participar, la puja se queda en el nivel del precio de inicio, y por eso se queda en 180 MHz. ¿180 millones? Sí, perdón, 180 millones de pesos. El tema ahí es que surgen diferentes voces que dicen que esto era un proceso dirigido, que es una inequidad, que no es cierto que este operador es nuevo, y bueno, es lo que te decía hace rato, ciertamente no es un operador nuevo, pero no estaba prestando servicios en ese mercado, no estaba prestando servicios que cuando pones los caps, pues al que menos le afecta es a Nextel, porque no tenía espectro en esas bandas. Pero Nextel sí, digamos, sí presta servicios de telefonía, tal vez no celular, pero sí se puede marcar celulares. Exacto, mira, de hecho, por definición, Nextel presta un servicio celular, vamos, es parte del mercado relevante de los otros tres. ¿De telefonía móvil? De telefonía, pues sí, mira, es que las definiciones son ahí bien... O el radio, o el extrañas, porque básicamente por el concepto del que llama paga, o sea, tú no puedes ir a Nextel hoy día y pedir un teléfono del que llama paga con todas las ventajas que se tienen para el usuario, y eso lo que le permite al operador dirigir sus esquemas de mercadeo a ciertos segmentos que son más propensos a recibir llamadas que hacerlas, se masifica el mercado, ese te hace la razón principal porque el mercado móvil creció tanto y tan rápido.